La gente superficial, otra zona de vivir Yo me corto el pelo, te lo vuelvo a repetir Bueno, aquí tenemos al nuevo integrante del grupo Menudo Se llama Adrián Olivares Y el señor está aquí junto a mí, espero que... A ver, dale un saludo a toda esta gente que está aquí Observándote otra vez de esas pantallas Hola, dichosos ustedes que me ven Alright, como pueden ver el niño es un poquito cómico Este, un poquito travieso Y vamos a estar aquí haciendo unas cuantas preguntitas No algo muy largo, pero algo sencillo informal también a la vez Como pueden ver, él está muy combinado, yo estoy bien descombinado Pero no importa, esa es la idea, esta es la idea de la entrevista ¿Dónde hacen? Que me acaricien No, no, jamás Nada ¿Qué tal es vivir en la montaña? Necesito un mapa para hacer el monólogo, chicos Ah, la cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar La cintura ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué? No Bueno, no Ay, ay Eh... Adiós No, no, claro, claro, claro ¿Tengo sucio? Y ya Bueno, Adrián Cuéntame, ¿qué tal te vas sintiendo dentro del grupo? ¿Cómo vas absorbiendo esas experiencias dentro del grupo? Yo sé que no son muchas, pero poco a poco Tu primera impresión hasta ahora, ¿cómo ha sido? Pues que menudo, además de hacer trabajo, también es a veces diversión Y pues, a pesar del poco tiempo que llevo, me divertió mucho y aprendió muchas cosas de menudo Y lo que yo creo es que me ha integrado muy fácil al grupo Sí, yo creo que sí, fíjate, mi opinión es que se ha adaptado bien rápido a nosotros Por lo menos en esa faceta ha aprendido y lo ha agarrado rápido la idea del conjunto Depende de tu espalda o de frente La cara Los dientes No se puede decir por televisión Así el cuellito, así por aquí, con mucho ganito Pero ahora, vamos a hablar ya más profesional Vamos a meternos más en lo bailable ¿Qué tú piensas sobre los bailes menudo? ¿Se te hará difícil o fácil? ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es tu opinión de lo que tú has visto dentro de las coreografías? Depende de mí Si yo lo hago con ganas, pues rápido y fácil Me imagino que lo vas a hacer con ganas Sí Sí, ¿verdad? ¿Pero lo ves difícil y cómo? Depende de algunos No ¿Por qué difícil? Algunos bailes son difíciles, pero ¿y si te lo sabes? Bien, bien, viste, es un niño que inteligente este Bueno amigos y amigas, ahora les vamos a presentar el primer video El primer sencillo, lo primero, como quieran llamarlo Pero es el primer video del disco nuevo La última producción del grupo menudo Y aquí, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, pero disfrútenlo Ahí está Yo creo que todo el mundo lo hace Va a ser que nadie se atreve a decirlo No mucho De verdad no, no De verdad no lo hago No me gusta ¿Qué le sacas? Pero, no sé, como que no siento la necesidad de hacerlo A veces Yo sí la saco Cosas lindas Mi amor, te quiero Así Sí, me fascina Pues lo que ellas quieran Porque No, lo que ellas quieran Que yo les gusto Que sean bien Bien alegres Que se lo disfruten de verdad Bueno, como pueden ver Estamos aquí debajo del sol caribeño de Puerto Rico Y hace un calor de madre Pero no importa Aquí estamos comparendo con todos De verdad que sí El micrófono, el micrófono no está Sí, pero no está Sí, pero no está ¿Te oyes? ¡Básalo! 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 Bueno, como ya ven, estamos aquí debajo del... ¡Cállate! Estamos debajo del sol caribeño de Puerto Rico Con un calor bestial Pero no importa Mira, salchicha ¡Mira! ¡Eh! Toma la salchicha ¡Mira! ¡La salchicha! ¡La salchicha! ¡Salchicha! ¡Toma la salchicha! ¡Eh! ¡Toma la salchicha! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Mi... ¡Mi hermoso cuerpo completo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver! ¡Qué delicia, bro! ¿Verdad? 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 Ahora sí nos lo digo El calor del que hablábamos Me va... Me va... ¡Vale, chicos! ¡Forty! ¡No te atreves! ¡Para la playa! ¡To the beach, man! ¡De beach bumps! ¡Forty! enrollment no me gustaría no me gustaría Sino me voy a chupar la guardia ¡Para la playa! No, me chupo el dedo del pie, me chupaba el dedo, ya no, ya no me chupo el dedo. Este, imagino, mi mamá me decía que cuando yo era bebé, yo lo hacía. Eh, no, nunca ni de chico me lo chupé el dedo. Que fuera una palma. Que me rasquen la espalda. ¿Qué más? Y que la cabeza, que me agarren el pelo. El pelo, la espalda y eso. ¿Qué es ese? ¡Ay, el pelo! Pues, así me quieren, no sé por qué. ¿Qué piensas de tu prima? ¿Qué piensas de tu prima? ¿Qué piensas de tu prima? No, pero que se me hace la cara. ¿Qué piensas de tu prima? Bien. Tengo una gran sorpresa para ustedes. Pronto, muy pronto. Y hacer, 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 y hacer. Será tres, como diez veces. En cantidad me toca. El ombligo. Porque ese es uno de mis lugares favoritos. Es muy importante. Sí. Me fascinan. Porque desde chico me gustan las, las de los pica piedra. ¿Qué es eso? ¿La comica? ¿La comica? Sí, me encanta. Pues sí, me gusta ver las comiquitas. Me gusta ver los personajes favoritos míos. Me gusta ver todo eso. Me divierto mucho viéndolo. Las comiquitas, depende de qué comiquitas sean. ¿Qué? Uh, it's all the same. Only the names have changed. Cada día parece que estamos en el camino. La cucaracha, ya no puede caminar. La patita va al mercado con su bolsa y su canasta. Bueno, vamos a preguntarle a Raui, vamos a preguntarle a Raui lo que es vivir en la montaña donde no hay comida, no hay civilización. Apenas si tienen carro. Es lo mismo que donde él vive, lleno de smog, así que no deja ver a uno. ¿De smog? Anda, anda, anda. ¿Por qué te pones esa ridiculeza en la cabeza, Raui? Tienes que andar, anda, anda. ¿Por qué te la pones? Porque, porque, porque... En la montaña acostumbran ponerse esas cosas en la cabeza para el baile regional. Me voy de menudo, estoy en un circo ahora. Bueno, entonces no nos has dicho qué tal es vivir en la montaña, sin civilización, sin agua, sin calefacción, sin aire acondicionado, ¿qué tal? De verdad eso es una experiencia para personas así que viven en un monte campestre. Hola amigos, les voy a presentar un nuevo video. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. ¡Ahí va! Bueno, como todos ustedes saben, nos encontramos... Bueno, ustedes no saben realmente, yo estoy aquí para informarles. Estamos aquí al frente de la casa, del parque de bomba, donde nos encontramos en Ponce, Puerto Rico, donde se construyó en el 1883 para una exposición mundial, pero realmente la gente no lo conoce, pero ahora lo están conociendo con nosotros. El parque de bomba es lo más lindo que hay. Venga, vamos a explorarlo, vamos a explorarlo. Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de las sorpresas que yo les tenía? Bueno, pues será que yo hice un video yo solito con la cámara y aquí se los vemos.